7. Jungkook de BTS ha subido a la cima y ocupó el primer lugar en la codiciada lista Billboard Hot 100. Jungkook de BTS se elevó a la cima de la lista Billboard Hot 100 con su fascinante sencillo 7 con Lato. 7 de Jungkook se ha consolidado como el número uno en el Hot 100 con 21,9 millones de reproducciones, 6,4 millones de audiencia en el aire y 153.000 sencillos digitales y en CD combinados vendidos del 14 al 20 de julio. Con esto, Jungkook se ha convertido en el segundo solista de K-pop y el segundo miembro de BTS en encabezar la lista Hot 100 después de Like Crazy de Jimin, que debutó en el número uno en abril. ¡Felicidades a Jungkook!